De César Vallejo les voy a leer uno de sus poemas que se titula La violencia de las horas. Todos han muerto. Murió doña Antonia la ronca que hacía pan barato en el burgo. Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos indistintamente, buenos días José, buenos días María. Murió aquella joven rubia Carlota, dejando un hijito de meses, que luego también murió a los ocho días de la madre. Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad, en tanto cosía en los corredores para Isadora, la criada de oficio, la honrosísima mujer. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, sentado ante la puerta del hojalatero de la esquina. Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio, mucho antes de que el sol se fuese. Murió mi eternidad y estoy velándola. La violencia de las horas, este poema de César Vallejo, incluida, bueno, en esta edición de la Universidad Ricardo Palma, y como aquí indica en el índice, es en poemas en prosa y ámbitos de Contra el secreto profesional. Ya habían escuchado sobre este poema, me gustaría saber si lo conocían y qué les pareció. Agradezco desde ya que sigan esta página, que le den me gusta, que se suscriban y que hagan visible este proyecto y hagan visible sobre todo la poesía. Y qué mejor de un grande como César Vallejo.